Pues sí, lo que te digo, las guapas son las más hijas de puta. ¿No? ¿Y qué haces? Estoy escribiendo lo que voy a decir en la boda de Juan y de Laura, pero es que mi vocabulario es una mierda. ¿Y por qué no buscas en el diccionario de los sinónimos? ¿Qué te acabo de decir yo, tío? A ver, mira, espera. Tú vienes aquí, seleccionas la palabra que quieres cambiar, ¿no? Sí. Entonces ahora tienes aquí arriba herramientas, le das aquí y te genera una lista, te da una serie de palabras, ¿vale? Y con esto vas a parecer muchísimo más inteligente. O sea que... Espera, espera. Yo soy inteligente. No. Instruido, oculto, educado, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Soy listo. Avispado, ágil. Con más de dos dedos de frente.